hola mi gente linda como están todos muchas gracias por estar aquí acompañándome una vez más se los agradezco de todo corazón hoy estoy muy feliz de estar a punto de empezar este tutorial porque vamos a ver un vestido muy lindo ustedes lo están viendo en pantalla es el color también le favorece mucho pero es un vestido muy bonito y además me da la oportunidad de explicarles la manera de cortar esta abertura que a veces no queda muy bonita no no queda muy elegante entonces les voy a explicar cómo hacer esta abertura cómo cortarla que es lo más importante y bueno el vestido tiene dos golas una va en velo y la otra va en otra tela puede ser la misma tela del vestido entonces nada chicos vamos a ver cómo se hace vamos a empezarlos inmediatamente pero antes quiero recordarles que en el canal ya tenemos los patrones para las personas que quieren descargar patrones en diferentes modelos como vestidos de fiesta ropa para hombres ropa para dama ropa para niños en diferentes modelos y en todas las tallas una vez ustedes se vinculen al canal pueden descargar todos los modelos que quieran en todas las tallas que quieran y las veces que quieran no hay ninguna clase de límites ni restricciones ok entonces vamos a empezar como lo hacemos usualmente voy a tengo mi papel doble en este momento porque la parte del lado derecho no es igual al lado izquierdo entonces en un momento voy a tener que abrir el papel entonces voy a empezar aquí como lo hacemos normalmente y empiezo colocando la medida del escote de mi maniquí que para el caso de maniquí son 8 centímetros y medio la altura de busto que son de 28 y el talle delantero que son de 47 y en medio de estos dos puntos ubico la mitad y marco un punto y ahora trazo mis líneas muy bien ahora voy a ubicar la medida de ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio prolongó esta línea aquí vamos a entrar voy a aprovechar también para para explicarles mucha gente me dice virginia como saco el ancho de pecho el ancho de pecho lo deducimos en el trazo y sale perfecto entonces parte de eso es que empezamos prolongando esta línea hasta acá ok muy bien ahora por ahí mismo bajo 4 centímetros para la caída de hombro ubicó el hombro que es de 13 centímetros y lo demás es escote y trazo mi línea de hombro otra cosa que les quiero decir también me voy acordando poco a poco mucha gente me dice que los subtítulos subtítulos en inglés le molestan que no lo dejan ver claro yo entiendo que los molesten les pido disculpas por eso pero es que los subtítulos en inglés son para las personas de otros países que ven el canal que ven los tutoriales y no hablan inglés no hablan español perdón pero entonces lo que ustedes pueden hacer porque no lo necesitan y les incomodan yo entiendo a veces cuando miramos el tutorial en el celular en la parte de arriba aparece como un botón un botoncito que dice cc ustedes le dan clic a ese botón e inmediatamente los subtítulos desaparecen si estamos viendo el tutorial en el computador ese botoncito aparece en la parte de abajo a la mano derecha entonces también le dan clic y se desactivan y ya no los molestarían más cada vez que vean un vídeo pueden hacer eso y los los desactivan o sea no son para ustedes son para las personas que hablan inglés pero yo en que sí que hablan inglés pero yo entiendo que sean incómodos para ustedes bueno quería explicarles eso ahora que me acordé ahora voy a poner los contornos el contorno de busto para mi maniquí son 96 dividido en 4 me da 24 más un centímetro son 25 y la medida de cintura son 76 dividido en 4 me da 19 más 3 son 22 muy bien aquí voy a marcar mi distancia de busto que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio y igualmente aquí en la altura de gusto trazo una línea aquí por el costado suspendida porque va a cambiar y trazo mi línea de pinza aquí a cada lado le voy a dar centímetro y medio para la pinza e inmediatamente voy a rectificar mi pieza entonces aquí bajo mi medida de radio la medida de radio la pueden obtener de la tabla de medidas que les dejo aquí debajo del tutorial y a cada lado voy a salir un centímetro y ahora si rectifico mi pinza definitivamente y por aquí por el costado bajo 7 centímetros corro un centímetro a cada lado y marco mi pinza de costado si la distancia la diferencia de tallos de ustedes es mayor entonces la pinza de ustedes es mayor marcan lo que les corresponda yo tengo un tutorial en el canal también donde les explico cómo eliminar las pinzas en los diferentes casos no entonces bueno aquí lo vamos a le vamos a corregir nuestra pinza de sisa aquí estamos trabajando para definir este ancho de pecho esto es otro de los pasos que hacemos que hacemos para definirlo trazo mi línea a este vértice subo centímetro y medio y trazo para ahorita hacer una pieza ok entonces bueno por ahora lo que voy a hacer voy a cortar el molde por aquí pero lo que necesito hacer es que voy a pasar las líneas con la rodaja para que me pasen al otro lado y poder seguir avanzando ok ok muy bien entonces ahora lo que voy a hacer como me salto aquí ok lo que voy a hacer ahora es que voy a cortar el molde lo voy a cortar por aquí para poder empezar a cerrar las pinzas ok entonces cortamos por aquí hasta aquí y empezamos a cortar las pinzas cortamos que está cerramos le ponemos la cinta e inmediatamente corregimos el costado lo corregimos saliendo un centímetro y ponemos nuestra medida definitiva de costa que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y corrijo a mi costado desde este punto pasando por el centímetro que salimos y llegando a la cintura ahora voy a seguir con esta otra pinza que es la pinza de corrección de sisa y definición de ancho de pecho aquí estamos haciendo las dos cosas a la vez muy bien entonces aquí recuperamos este vértice prolongamos esta línea que se nos confundió así y recuperamos este vértice y entramos de aquí hacia allá un centímetro y medio marcamos un punto trazamos una línea del hombro y aquí en este momento yo estoy definiendo mi medida de ancho de pecho al hacer esto estoy definiendo mi medida de ancho de pecho automáticamente me va a quedar bien no necesito tomarla ok después de estar eso listo lo que tengo que hacer es rectificar mi sisa y me ha quedado mi molde hecho por este lado hasta este punto voy a hacer exactamente lo mismo en este lado ok muy bien entonces aquí ya me han quedado los dos lados iguales entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a definir nuestro escote ok entonces para definir el escote vamos a hacer lo siguiente vamos a correr de aquí de esta parte hacia acá vamos a correr 6 centímetros por este lado del hombro y por este lado de esta línea hacia arriba vamos a subir un centímetro para definir ese escote ok un centímetro muy bien entonces vamos a hacer a marcar una curva con esta línea que la parte curva que de aquí hacia el hombro vamos a marcar una línea provisional porque después tenemos que rectificar la así de esta manera muy bien entonces aquí vamos a hacer unas pinzas de corrección para que el escote no se nos abra no entonces aquí vamos a hacer una pinza más o menos a esta parte que es la que siempre se abre no la podemos llevar muy arriba porque aquí no hay la necesidad la necesidad la hay es aquí en estas partes no entonces vamos a ubicarla más o menos aquí y le damos un centímetro y medio de ancho a la pinza y trazamos la otra línea y hacemos exactamente lo mismo acá más o menos en esta parte es que se nos empieza como a embolsar un poco la parte del escote entonces igual aquí más o menos igual le damos una una medida de centímetro y medio muy bien entonces yo lo que voy a hacer ahora es que las voy a cortar y las voy a cerrar muy bien una vez habiendo hecho esto voy a rectificar ahora sí definitivamente mi escote creo que lo voy a rectificar con nuestra línea para que ustedes no se confundan en muchas líneas ya entonces igual de este punto que subimos un centímetro a este punto que corrimos los 6 vamos a marcar nuestro escote ok ahí nos quedaría nuestro escote ya listo ahora los que lo que nos queda hacer es que vamos a definir los cortes porque deben haber unos cortes no entonces aquí en esta parte lo vamos a llevar más o menos a esta altura trazamos una línea y por ahí vamos a cortar y ahí acá este lo vamos a llevar más o menos aquí hacerle un corte este sería el corte de este ok muy bien entonces aquí lo que nos falta por hacer es que yo quiero que ustedes de aquí al hombro tomen la medida que en este caso para mi maniquí serían 14 centímetros para saber de cuándo de cuánto debemos hacer la tira en el momento en el que la vayamos a hacer no entonces es importante después tomamos la medida del molde de espalda por ahora tenemos solamente el del molde delante y lo otro que vamos a hacer también es que vamos a tomar esta medida porque la vamos a necesitar después para hacer la cola entonces para no tener que estar después yendo a tomar los moldes aquí tengo 35 35 35 de escote ok entonces ya tengo estas dos medidas que son importantes estos 14 para la tira y estos 35 para el ángulo ok entonces voy a cortar los moldes para que ustedes sepan cómo nos quedan muy bien entonces así de esta manera nos habrán quedado nuestros moldes ya del delantero de la blusa ok los voy a poner a un ladito y vamos a pasar a trabajar con la espalda entonces con la espalda empezamos de la misma manera que lo hacemos siempre empezamos bajando 2 centímetros para el escote que es una medida estándar 28 centímetros para la altura de busto y 3 y 45 centímetros para el talle de espalda según mi maniquí en medio de estos dos puntos voy a ubicar la mitad y trazo mis líneas olvidé decirles aquí también estoy trabajando el papel doble porque también voy a tener que pasarnos los trazos al otro lado muy bien entonces ahora voy a poner mi medida de ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros de centímetros y medio prolongó esta línea hago la caída de hombro de 4 centímetros y de ahí voy a dar mi medida de hombro que son 13 centímetros trazo mi hombro y lo demás es escote perfecto ahora voy a poner mis contornos contornos el contorno de busto para mi maniquí son 96 dividido en 4 me da 24 las cinturas son 76 dividido en 4 me da 19 más 4 centímetros son 23 y esos 4 centímetros voy a usar 2 aquí y en medio de estos dos puntos voy a ubicar la mitad y corro un centímetro a cada lado ahora trazo mi costado y trazo mi pinza y además esta medida la voy a llevar a morir a nada al escote rectificó mi costado e inmediatamente paso a cerrar mi cisa muy bien entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a cortar por todo el borde y después paso las líneas al otro lado pero voy a cortar lo que no necesito muy bien ahora voy a trazar para marcar mis líneas con la rodaja para poder pasar a trabajar al otro lado muy bien a este modelo no le vamos a hacer traslado de hombro porque no lo necesita no lo necesita porque no lleva mangas muy bien entonces estando esto listo vamos a tomar el molde del delantero para asegurarnos cuál es el molde que tenemos que hacerle el hombro no entonces y para saber la rectificar la medida entonces aquí esta sería la medida y este sería el hombro el que tenemos que hacerles ok entonces ahora de aquí hacia abajo yo voy a bajar 15 centímetros del hombro hacia abajo voy a bajar 15 centímetros que viene a conseguir con lo que la medida que bajamos aquí si ustedes miran cuánto se bajó rectificar en el hombro en el molde del delantero cuánto se bajó del hombro hacia acá son más o menos 15 centímetros entonces aquí estoy bajando 15 centímetros y voy a marcar mi escote igualmente de una manera provisional muy bien entonces aquí por esta parte de esta línea de estas dos líneas que tenemos voy a salir por cada uno de los lados voy a salir un centímetro y voy a rectificar esta línea así de esta manera aquí estoy rectificando mi molde en el escote entonces lo que voy a hacer es que aquí va a haber un cierre en vez la blusa va partida y aquí va a haber un cierre entonces voy a para voy a cortar el molde así de esta manera y lo voy a poner encima para asegurarme de que aquí me quedo bien si se dan cuenta ahí quedó una grada al momento de cerrar entonces voy a poner una cinta aquí por un momentico para que me lo sostenga y poder pasar a definir mi escote ahora sí de una vez por todas así de esta manera ok entonces ahí ya me quedaría definido mi escote verdaderamente entonces aprovechando que los tengo así voy a tomar las medidas que necesito que son la medida de hombro cuando para saber la tira de cuánto voy a hacer la tira entonces es de 15 centímetros y aquí por este lado voy a tomar la medida de escote para saber al momento en que vaya a ser mi bola son 36 centímetros ok entonces voy a cortar mis moldes y de esta manera me quedarían listos mis moldes de espalda también y como les digo aquí va un cierre ok muy bien entonces por ese lado estamos listos ya los moldes delanteros molde de la espalda nos queda de la blusa nos queda haciendo falta la cola entonces la dejamos para el final voy a trabajar con la fan bueno entonces aquí vamos a trabajar ahora con la falda entonces quiero que me presten mucha atención porque esto de la falda es especial no en este vestido lo vamos a hacer de una manera bien especial entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar poniendo las la medida tengo mi papel doble también si lo doblé entonces voy a empezar poniendo mi medida de altura de cadera 20 centímetros y le voy a dar un largo a mi falda de 50 centímetros aquí me dio perfecto los 50 centímetros ok entonces trazo mis líneas y aquí pues se lo digo no voy a trazar entonces aquí voy a poner mi medida de contorno de cadera el contorno de cadera para mi maniquí son 100 centímetros dividido en 4 me da 25 le voy a quitar un centímetro para el molde delantero y después se lo voy a reponer en la espalda ese centímetro va a hacer que la espalda el molde de la espalda se vea más grande entonces la cola se ve más grande y va a formar mejor entonces 25 centímetros menos 1 son 24 los ubico aquí al igual que en el orillo y voy a ubicar mi medida de cintura la media cintura para mi maniquí son 76 dividido en 4 me dan 19 voy a ubicar los 19 centímetros aquí sin aumento para pinza porque no le vamos a hacer pinza ok entonces cierro mis costados muy bien ahora voy a ubicar mi medida de distancia de gusto la voy a ubicar aquí a distancia de gusto no voy a hacer pinza pero necesito esa medida entonces para el caso de mi maniquí son nueve centímetros y medio y voy a trazar una línea de ese punto hasta el orillo escuadrada así de esa manera muy bien entonces ahora vamos a hacer lo siguiente yo voy a cortar por aquí por este lado y voy a definir de cuánto quiero que sea esta abertura de que tiene la falda entonces yo la voy a hacer de unos 30 centímetros a la altura de unos 30 centímetros voy a hacer esa parte esa esa abertura entonces fíjense muy bien lo que voy a hacer aquí voy a abrir el molde si quieren voy a prolongar esta línea para que ustedes puedan entender mejor entonces voy a cortar el molde por aquí por este lado lo tengo así lo partido ahora en este momento yo les voy a ubicar les voy a explicar cómo debemos cortar esta falda ok y para eso he preparado aquí unos trozos de papel para poderles explicar miren este es el molde delantero esta parte ok esta es la abertura entonces este molde es esta parte vamos a cortarlo de manera que nos quede forrado inmediatamente esto yo ya lo había explicado en un vídeo de un vestido de fiesta pero quiero explicarlo nuevamente oh chicos se me olvidó hacer algo muy muy importante y necesito hacer aquí retomar qué pena con ustedes aquí tenemos que bajarle dos centímetros en el centro delantero y rectificar esta línea para que nos quede rectificar esta línea así de esta manera qué pena con ustedes que se me haya olvidado lo corto por qué porque esto va a hacer que no se nos hagan arrugas aquí en esta parte no para eso hacemos esta corrección qué bueno que me acordé a tiempo entonces bueno aquí vamos a tomar este papel con este papel yo voy a suponer que esta es la tela no digamos esta es la tela este es un pedazo de tela entonces yo lo voy a doblar así de esta manera doblada la tela al hilo doblada y aquí encima voy a poner mi molde así y lo voy a cortar con la tela doblada así y lo voy a cortar con la tela doblada esto va a quedar aquí así así de esta manera entonces yo voy a cortarlo voy a cortar mi molde y así de esta manera ahora el molde me queda esta parte sería el forro esta parte me quedaría así aquí lo pego a la cintura y vamos a hacer lo mismo con este ya les explico cómo entonces ahora seguimos con este entonces hago lo mismo cojo el pedazo de tela la doblo pongo aquí mi molde para cortar yo puedo después quitar el molde pero ahorita no lo quiero dejar para que para que ustedes entiendan más fácilmente y lo corto entonces esto sería el forro ok ok ahora mucha atención esto nos quedaría así se dan cuenta entonces para coserlo abrimos esto cogemos este otro cogemos este otro lo ponemos encima lo pongo encima y lo vamos a coser voy a marcar aquí la línea de que se vea hasta dónde va cosido y lo vamos a coser y lo vamos a coser y lo vamos a coserlo y lo vamos a coserlo y lo vamos a coserlo entonces ahora lo tendríamos aquí así de esta manera nos quedaría la espalda así como ustedes pueden ver quedaría forrada de una vez con el forro si se dan cuenta y aquí quedaría cocida hasta aquí hasta este punto casi la quieren hacer más abajo o más arriba entonces así nos quedaría la falda nos quedaría forrada inmediatamente y tendríamos que hacerle simplemente al forro el forro para la espalda pero el delantero nos quedaría listo ya definido ok si ven que es una manera muy bonita es una manera muy muy limpia de hacerlo entonces aquí lo que tenemos que hacer es que le damos un centímetro de más de costura aquí a largo solamente un centímetro al delantero no chicos yo no les yo no les hago los modelos y los costos pero trato de explicarles no bueno un centímetro entonces aquí llegamos volteamos y cosemos un centímetro entonces inmediatamente los moldes nos quedan así como decir aquí la costura los moldes nos queda ahí cosido ya en la parte de adentro cosido el uno con el otro sí igual este lado entonces aquí a la parte de atrás solamente le vamos a dar un centímetro de costura a la parte de atrás le vamos a dar tres centímetros porque va a ir suelta la una de la otra esto es solamente para la parte de adelante para que la abertura tenga un efecto muy limpio ahora esta parte cuando la planche no la no la plancha en tanto no la que no queda así como tan aplastada no que quede así muy bien que le pongan un poquito de steam o de como de vapor y digamos le hacen presión con la mano le hacen así si tienen las manos limpias se aseguran que tengan las manos limpias para que quede quebradito pero no quede así como tan aplastado porque en la alta costura no se usa sobre planchar las costuras ok entonces bueno por ahora vamos ahí ahora vamos a pasar a la parte de la falda de la espalda perdón entonces aquí si podemos usar solamente el molde sencillo porque no necesitamos hacerlo entonces aquí empezamos como lo hacemos normalmente también vamos a dar la altura de cadera que son 20 centímetros y el largo total que son 50 trazamos las líneas así de esta manera y vamos a poner nuestras medidas de contorno entonces el contorno de mi maniquí son 100 centímetros dividido en 4 me dan 25 más un centímetro que estoy debiendo porque se lo quite al delantero entonces serían 26 esos mismos 26 los ubicó aquí en el orillo aquí voy a ubicar mi medida de cintura que para el caso de mi maniquí son 76 dividido en 4 me da 19 más 4 centímetros para el ajuste de las pinzas serían 23 ok entonces aquí cierro mis costados muy bien entonces aquí por este lado voy a entrar 2 centímetros y en la mitad de esta medida ubicó un punto y a cada lado le doy un centímetro y le doy una profundidad de 13 centímetros marco mi pinza y aquí también arreglo esta parte ok ahora aquí por este lado voy a entrar 2 centímetros y aquí voy a bajar 10 entonces aquí de por esta parte yo voy a hacer una curva así de esta manera para darle a mi falda una mejor forma aquí en el centro de espalda para quien quede mejor entonces para mi falda la parte de la espalda esto sería todo ya estaría lista con sus correcciones entonces vamos a cortarla y ésta entonces a ésta se le doy 3 centímetros de dobladillo y le corto un el forro con este mismo molde no no tiene que ir de la misma manera que hicimos el delantero ok chicos entonces así de esta manera nos habrá quedado lista nuestra falda y nos habrá quedado listo nuestro delantero vamos a pasar a hacer la gola pero antes quiero recordarles entonces esto esta falda terminaría lista así ya forrada este molde con este molde cortaríamos dos veces para la tela principal y dos veces para el forro porque la espalda no la vamos a forrar en la misma tela eso era solamente el delantero para lograr este efecto entonces dos veces el molde en la tela principal y dos veces en el forro esto por este lado tres centímetros de dobladillo aquí y en este solamente un centímetro de dobladillo a la parte de la blusa yo les recomiendo que la corte en la misma tela tanto el forro como la parte de arriba yo sé que nos sale quizás un poco más costoso en cuanto a los materiales pero va a quedar mucho más bonita la corta cortamos dos veces en las dos veces en la misma tela y si es posible podemos fusionar con entre tela al menos la de arriba para que nos quede muy lindo entonces aquí nuestra medida total de de tira serían 14 más 15 serían 29 sería nuestro la nuestra medida total de tira más o menos igual esto se corrige o esto se corrige a la hora de probar no hay tenemos que rectificar de que esté bien muy bien entonces ahora vamos a pasar a hacer la gola y para eso necesito los contornos entonces me dio 36 36 más 35 son 71 ese es el contorno que voy a tener de para la gola pero aparte de eso necesito darle el aumento de la manga no ok entonces ahora tenemos nuestra medida de escote en este escote en esta medida de escote dijimos que teníamos 35 entonces aquí vamos a hacer algo bien importante que quiero que me presten mucha atención esta medida me da 35 entonces yo tengo que a esta medida la voy a dividir en 2 entonces sería 35 dividido en 2 me da 17.5 a esos 17.5 le voy a quitar 2 centímetros entonces menos 2 me da 15.5 15.5 15.5 ok y por el otro lado voy a apuntar aquí 35 estoy definiendo de cuánto necesito hacer la bola estoy mirando esto más la parte que va sobre el brazo no entonces ahora por esta parte en la medida total aquí son 36 entonces voy a hacer exactamente lo lo mismo 36 dividido en 4 perdón en 2 36 dividido en 2 me da 18 menos 2 menos 2 me da 16 entonces 16 muy bien y aquí pongo 36 ahora lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer es que voy a sumar todo esto necesito sumarlo para saber de cuánto va a ser el contorno de mi gola entonces serían 15.5 más 16 más 35 más 36 serían 102.5 este es el total de lo que yo tengo que hacer mi gola ok entonces vamos a empezar a hacerlo ok entonces yo aquí tengo este papel lo tengo doble aquí porque va a ser una rotonda completa vamos a hacer rotondas completas entonces lo primero que vamos a hacer es a definir el ancho de la gola yo pienso que aquí estaría bien si le damos un anchos como son dos golas le vamos a dar un ancho a la una de 12 y a la otra de 14 yo creo que nos quedaría bien pero si usted la quieren hacer más larga pues está muy bien no pero más o menos voy a hacer las yo de esa medida de 12 y de 14 centímetros no olviden que la gola de abajo va en un velo y la otra va en la misma tela que vamos a hacer la falda entonces aquí lo que vamos a hacer es que como ya vamos a hacer primero la gola de la gola más ancha la de 14 centímetros entonces de aquí del orillo hacia acá yo voy a correr 14 centímetros que es el ancho de la gola la verdad dijimos entonces 14 centímetros ahora de aquí hacia acá yo tomo esta medida que me dio aquí de 102.5 que es todo el contorno total 102 puntos 5 dividido en 6.28 eso me da 16.3 ok entonces de aquí hacia acá yo voy a medir 16.3 y voy a marcar un punto ahora de aquí hacia acá voy a marcar otra vez 16.3 ahora de aquí hacia acá voy a marcar esta misma medida que fueron 14 centímetros muy bien ahora lo que voy a hacer es que aquí como las manecillas del reloj yo voy a marcar 16.3 en todo este contorno 16.3 ahora de aquí hacia abajo por todo este contorno yo voy a marcar los 14 estos mismos 14 que es el ancho que yo le estoy dando a la gola muy bien así de esta manera me quedaría entonces ya mi gola definida entonces ahora voy a marcar la otra gola la más corta entonces lo que tengo que hacer esta parte es igual porque van las dos sobre el mismo contorno entonces lo que tengo que hacer es de aquí para arriba quitar dos centímetros porque esa es la diferencia que hay entre una gola y la otra dos centímetros únicamente en este caso ustedes la pueden hacer diferente pero en el caso como yo la estoy haciendo son sólo dos centímetros ok entonces aquí así de esta manera me quedaría está mi gola corta ya después le tengo que dar la medida de aumento de costura que le podemos dar un centímetro para hacerle orillito de pañuelo y aquí por este lado me quedaría definida la gola larga la de 14 centímetros muy bien entonces ahora la voy a cortar la voy a sacar la voy a cortar por la más larga obviamente para no dañar el molde de la pequeña pero entonces cuando ustedes vayan a cortarla en la tela cortan primero la larga que es la de velo después le quitan los dos centímetros y con el mismo molde cortan la tela la más corta ok esta esta bola quedó así quedó rotonda la podemos cortar por cualquier parte vamos a suponer que la corto por aquí y esta parte iría en el centro en el cierre ok esta parte porque la única parte que va a partir de la blusa va a partir a por la espalda entonces chicos así de esta manera nos quedaría lista nuestra gola nos quedaría listo nuestro cuerpecito entonces nuestra falda y fácilmente habíamos terminado con nuestro modelo para nuestra amiga del canal y es un modelo muy lindo yo espero que lo puedan hacer que lo puedan practicar las personas que están interesadas en cuanto a la tela que me preguntan cuánta tela necesitan yo siempre les recomiendo chicos yo puedo medir los moldes y decirles cuántas las telas cuántas las necesitan pero no debemos acostumbrarnos a depender de los demás debemos aprender a estamos aprendiendo un arte para ser independientes para depender lo menos posible de los demás mientras hayan cosas que podamos hacer por nosotros mismos debemos hacer las tenemos que hacerlas yo puedo medir los moldes y decir necesitan tanto no pero háganlo si ustedes en realidad van a hacer el modelo hagan los moldes míranlos y ahí ustedes saben cuánta tela necesita acostumbrémonos a ir desarrollando también nuestras habilidades que yo sé que todos las tenemos pero a veces nos acostumbramos a que todos nos lo entreguen ya listo y tampoco puede ser así no porque entonces nunca vamos a aprender esto bueno eso en cuanto a la tela cuando hagan los moldes miren a ver qué tela les parece mejor esto y bueno chicos espero les haya gustado espero les sirva mi amiguita del canal y muchísimas gracias por acompañarme nos vemos en un próximo tutorial vamos a ver vamos a ver vamos a ver